De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de sanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando pariente Más,我也 me gusta Haja, Canadá Haja, Canadá Los Anillos Tres Más 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el horoso, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha, quien habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el horoso, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Ahi, mira, mira Ahi, procura la mafia ¿Sabesemente todo? Que no es sized Pero vemos la gente Seguimos jugando Por fi Pero vegetables Muchos Aola Si Mira O AVER De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de Me nadando, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cuéme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Agüevo viejo Y pura, fuego, sal, regia Otro perro, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Strucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redonda, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cuéme Me dicen te cuéme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de Ven nadie al doble, metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cuéme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Me río trucha, me río trucha, me río trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepa, ya no lo vi en travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cuéme cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente La población de la mafia La población de la mafia La población de la mafia No puede ser De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al dojo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cuéme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro, sol en la voz me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura, fuego, sal, regia de Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cuéme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro, sol en la voz me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Tres Suspcia Fíjate Y aquí seguimos generando, pariente Tres Suspcia Tres Suspcia Nuestro Cres Chau 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al dojo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el labo me quiere Haciendo feria, consignada y van y vienen A huevo viejo Y pura, fuerza, sangre, regia de Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el labo me quiere Haciendo feria, consignada y van y vienen Arriba de la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al do, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el labo me quiere Haciendo feria, consignada y van y vienen A huevo viejo A huevo viejo Y pura, fuerza, sa, regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry, ostrucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el labo me quiere Haciendo feria, consignada y van y vienen Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí sigamos generando pariente Música Y aquí sigamos generando pariente Música ¡Gracias! 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 Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o Trucha, ¿quién habla de Oki? Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen TQM cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, el helado me quiere Haciendo feria con signa de Iván y viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, motita cherry, super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mi, ven ahí al lobo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso. De Psycho Bunny o de JL, siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. De Psycho Bunny o de JL, siempre el Orozo le lavo, me dicen te cueme. De Psycho Bunny o de JL, siempre el Orozo le lavo, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. De Psycho Bunny o de JL, siempre los días. Gracias por ver el video De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De JL Siempre el oro, sol, el labo me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura, jueza, regia de Otro esperador Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De JL Siempre oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Ve, he, 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 he! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De JL Siempre oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Me río trucha, me río trucha, me río trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redonda, son los anillos Pa' un imprevisto, pa' un imprevisto que me saquen de aquí Me voy partiendo el queso de JL Siempre oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Gracias por ver el video! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven a diarlo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de JL Siempre oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Me río trucha Me río trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa Rumbo palepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de JL Siempre oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Ve, he, 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 he! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de JL Siempre oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requiere Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar, quiero despertar mirando hasta Perry Y el sol del labo me quiere Y el sol del labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia viejo Y el sol del labo me quiere Y el sol del labo me quiere Y el sol del labo me quiere O de Burberry, fumando pura Mortita cherry Súper dorada, cachá de sanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de JL Siempre el oloroso del labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura Fue Sá Regia Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de JL Siempre oloroso del labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Cápango de JL Cápango de JL De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el horoso, el labo me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha, quien anda de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redonda son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el horoso, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Y ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levi Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Me nadando y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL Siempre el oro, sol, el labo me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura fuerza, ¿sabes? Regia de JL Otro perro Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry Ostrucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill sin corredor Y así es Y ahora y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora ¡Suscríbete! Son los anillos para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con signa de Iván y vienen Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Música Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, motita cherry, super dorada, cacha de zanjuda, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a diablo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo, y pura, fuerza, requiere. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Perry o trucha, que no habla de oki, y esta princesa pide que le dé un ki. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' el depa, ya suena pepa, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba la mafia viejo. See my records. Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente. ¡Eh, je, 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 je! De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Super dorada, cachá de sanjuda, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a nadie al doble, metiendo goles y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo. Y pura, fuego, sal, regia dejo. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín. Quiero despertar mirando hasta Perry. Perry, ostrucha, que no habla de Oki. Y esta princesa pide que le dé un kiss. Sin corredor, son los anillos, para un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa. Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia, bien. Sigma Records. Empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura. Motita cherry, súper dorada. Cacha de Sanjuda, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a Diablo, voy metiendo goles. Y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Y me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Me río, trucha, que no habla de Oki. Y esta princesa pide que le dé un K. Sin corredor, son los anillos. Pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' el Lepa, ya suena Pepa. Y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el oloroso. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Dos parientes. ¡Gracias por ver! 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 Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias con signo de Iván Y vienen Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando Pariente De Psycho Bunny O de Burberry Fumando pura Mortita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada Poco saben de mí Ven ahí al lobo Y metiendo goles Y en el putero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias con signo de Iván Y viene A huevo viejo Y pura Fue Sabe Regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar Mirando hasta Perry Perry Ostrucha Que no habla de Oki Y esta princesa Pide que le dé un kiss Sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias con signo de Iván Y vienen Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando Pariente Yyy Yame 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cuéreme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Aguavo viejo